estamos con jorge pereira gerente acá en aldo de junín y bueno jorge un conseil más que dura tres días si como siempre tres días arranca el día de hoy 8 9 y 10 después por ahí se extiende algunos días con alguna oferta si es importante que aprovechen apenas ven algún producto que les guste que hay muchos que están bonificados o volvieron muchos productos con cuotas y tres obviamente los rubros por ahí hay más movimientos donde está todo el gran caudal de ofertas pero la verdad es que a lo que se está viviendo y con la situación del país y todo hay lindas promociones si es importante por ahí que no se dejen estar si bien por ahí se extiende siempre jueves viernes y sábado pero bueno muchos productos son bonificaciones que nos da el proveedor y están son por cantidades son unidades que no son ilimitadas entonces bueno una vez que se termine ese cupo por ahí la oferta será de baja se da de alta a otra pero si se aprovecha si está para venir hay muchos productos sobre todo lo que es telefonía muchas puntas sin interés televisión y bueno fue todo lo que línea blanca también las ropas de la cocina pero bueno hoy a lo que veníamos que estaba un poco tranqui y que no teníamos tantas herramientas como para poder ir a hacer descuento tener promociones muy largas por la inflación y por cambiar mucho tasa de las tarjetas en este momento hay muchas lindas ofertas para aprovechar hasta 12 cuotas sin interés y dentro de la casa de Naldo casi todos los productos entran o todos no todos puntualmente pero casi todos en todos los rubros hay algunos puntuales que están destacados y están en promociones sin interés algunos en 6 otros en 9 otros en 12 no todos están hasta pero hasta 12 en algunos rubros sí en la casa de Naldo y también online online el precio online se replica en las sucursales a todo lo que vean en la página lo pueden venir y realizar la compra en la sucursal en el local físico el producto lo ven lo palpan lo pueden comparar con otro por ahí un poco más fácil que desde la página que porque es más frío va a recibir el asociamiento de un vendedor por ahí más acorde al producto que necesita el cliente y todo lo que está en la página se puede replicar en la sucursal y en la inversa también obviamente todo lo que está en la sucursal se replica en la página así que las promociones son tanto para un canal como para otros son las mismas y se puede hacer en cualquiera de los dos y decimos entonces los horarios de atención los horarios de atención son de 8.30 a 12.30 y ahora arrancamos con el horario casi de invierno de 16 a 20 horas no 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 no